Bienvenidos a BuWaz y suscríbete. No tenemos el poder absoluto para controlar cada cosa que nos pasa, pero tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionamos frente a cada situación. En otras palabras, que una situación significa una oportunidad para avanzar. Has escuchado esta frase que dice, la vida es el 10% lo que te pasa, y el 90% como tú lo tomas, puede lamentarte profundamente. Si las cosas no salen como tú planeabas, sentirte derrotado, y dejar que cada situación te lleve al pesimismo, pero piensa. ¿En verdad eso te ayudará en algo? Sin importar si crees que existe un destino ya establecido o no, ser pesimista no nos lleva a ningún lugar. El tener una buena o mala actitud es una habilidad que los seres humanos podemos desarrollar. Uno de los pasos más importantes que podemos tomar para lograr nuestro verdadero potencial es evitar palabras negativas. Porque cada palabra negativa que usemos no nos va a ayudar en absolutamente nada. Porque tenemos que tener algo en cuenta, que nuestro cerebro es como una máquina. Él desarrolla todo, todo, todo lo que pensemos. Y una palabra negativa nos lleva a otra palabra negativa, y así sucesivamente nos lleva al pesimismo. Si has visto con qué facilidad nos conducimos a los extremos, y pensamos que somos las personas más incapaces del planeta, cuando el día anterior pensábamos que no había reto, que se nos resistiese. Que la negatividad muchas veces es más fuerte que la positividad. Pero no solo por eso nos daremos por vencidos o vencidas. Marquemos la diferencia y demostremos que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Y que una mala actitud no nos sacará adelante. Toma la rienda de tu vida y demuéstrate a ti lo poderoso que puedes llegar a ser. Nos vemos en el siguiente video. Y muchos éxitos en sus vidas. Y gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Compártanlo con sus amigos, con sus amigas. Me pueden seguir aquí en Facebook como BooWall. En Instagram también igual. Y en YouTube cada semana estaré subiendo un nuevo video.